Y ahora el batazo muy alto la persigue en la zona de seguridad y esa pelota tendremos que jugar con pelota nueva en el José Pérez Colmenares de Maracay porque Germín Mercedes acaba de conectar este cuadrangular enorme ante un picheo que se quedó colgado de Miguel Rodríguez y sigue la fiesta de Tigres de Aragua ante Leones del Caracas. ¡Honron!